¡Qué grande Messi, eh! Muy grande Messi, muy bien Messi. Muy bien Messi. Lo que pasa es que yo a Messi lo he visto correr como no corría en años. Como no lo he visto correr en años. Y eso, y prechirando, defendiendo. La embestida del Tottenham en la última media hora ha sido brutal. Y como que los compañeros de Messi se han contagiado de Messi. Lo que pasa es que yo no sé qué pasa por la cabeza de Messi para que citas importantes, citas trascendentes, no haga esto. Hablas de Champions, de Mundial. Hablo de Champions, hablo de Mundial, hablo de actitud. Que Messi es buenísimo, lo sabemos. Que Messi es uno de los mejores de historia, lo sabemos. Que tiene calidad, que resuelve un partido si quiere, sí. Pero ¿por qué no quiere? Al menos sin actitud. ¿Por qué contra la Roma fue andando? ¿Por qué contra la Roma fue el que... Pero te recuerdo que me ha acabado. ¿Tres Champions qué? ¿Tres Champions qué? ¿Se ha ido andando cada vez que habéis caído? Andando. ¿Se ha corrido menos que tres Tegen? ¿Que tres Champions? Claro, es que me hablas... Me cortas para decirme tres Champions, cuando la actitud de Messi ha sido lamentable, cuando el Barça ha quedado eliminado, todo el talento de Messi no ha valido para nada, porque la actitud ha sido lamentable. Todo lo contrario a este Messi, que ha sido fantástico, que se ha hecho el equipo a la espalda y que además ha tenido una actitud buenísima. Por lo tanto, yo no entiendo bien dentro de la cabeza de Messi qué pasa para decir. Eso es lo mismo. Uf, estamos cayendo, sigo andando. Tienes razón. Cuartos de final contra el Tokio Madrid. Voy andando. Eso pasó... No sé, no lo entiendo. O sea, no entiendo el... No parece, Jorge, ya pasó, ¿no? Ya pasó. Ahora... No, pero es que pasa año tras año. Es que pasa muy a menudo. Bien. Ha pasado en los últimos tres años. Hay cosa que se llama examen de corrupción. Y luego, aparte de la selección... No, no, perdóname. La selección la dejamos aparte. Bien, aparte. En los últimos tres años, claro, no. ¿Cómo dices tú?